Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos, se avecinan cambios Las noticias de todo el mes de junio Vamos a ver que nos trae este mes Nos trae un nuevo personaje y ahorita vamos a discutir que es Lo único malo es que ya sabemos que en este mes es el campeonato mundial Bueno, el sustituto de la WCES, por lo tanto ya sabemos que va a ser un poco leve Ya que la mitad del mes va a estar de puramente el campeonato Pero bueno, vamos a darle a ver que tal La primera, torneo preliminares del GTKC Desde el 1 de junio hasta el 14 de junio vamos a estar jugando este evento La primera fase, quiere decir los NDs Son desde el día 1 hasta el día 14 Pero el día 12 empiezan las eliminatorias, siempre es un fin de semana Donde tenemos que estar ganando los máximos puntos Y bueno, en esta ocasión los 100 mejores pasarán a la siguiente ronda Tendrán una invitación para las finales Y bueno, al mismo tiempo que está la KCGT También tendremos circuito de misiones en curso Completa misiones para recorrer por el circuito Consigue recompensas como gemas Y la nueva carta, destino cambiante Vamos a ver que hace destino cambiante Dice, cuando un monstruo oponente declara un ataque Selecciona el monstruo atacante Niega ese ataque Y si lo haces, cambia la posición de defensa Y no puede cambiar de posición Mientras este monstruo esté boca arriba Luego tu oponente elige uno de estos efectos Tu, el oponente del que activó esta carta Ok, un poco raro como lo dicen Pero supongo que es porque el oponente es el quien elige Tu ganas LP igual a la mitad del ataque del objetivo Eso quiere decir, del monstruo con el que estabas atacando Tú siendo el oponente del que activó esta carta Y la otra es Tu oponente recibe daño igual a la mitad del ataque objetivo Eso quiere decir, la mitad de lo que hubiera atacado el monstruo Vale El que activó la carta te salva de un ataque Puede salvar a un monstruo O de un ataque directo Y solamente recibir la mitad de daño O que tu oponente recupere un poco de puntos de vida Así que, decente Es una carta que me van a regalar Así que, vale Luego, mediados de junio Esto, lo más probable es que empiece Justamente antes de que termine el evento de la KC Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como tickets de cartas y gemas Aquí seguramente también nos van a dar una nueva carta Pero no nos dicen cuáles Y también recuerden que ya tenemos los íconos Para todas las mazmorras que siguen No hace falta 6 mazmorras Así que esta sería la segunda de ícono Pero bueno Vamos a seguir Luego, mediados de junio Crónicas duelista de GX Yuvel Es el tercer año de Jaden y compañía En la academia de duelos Y han enviado a toda la escuela A otro mundo ¿Podrán sobrevivir Jaden y sus amigos? Móvete por el tablero Consigna nueva carta UR Armetail El fantasma del caos Y derrota al rey de los duelos Para recibir la habilidad exclusiva de Yuvel Esta vez es para Yuvel Vale A ver que trae esta habilidad de Yuvel Me imagino que va a ser algo precisamente Para invocar fácilmente a Armetail Como se diga Pero bueno Vamos a ver lo que es Armetail Es la fusión De Uria Jamón Y Raviel Dice Debe ser invocado primero De modo especial Desde tu extra deck Desterrando las cartas Descritas arriba No necesitas polimerización Dice No puede ser destruido en batalla Y esta carta gana 10.000 de ataque Durante tu turno Nada más Vale Eso quiere decir Tiene 10.000 cuando tu atacas Ok ok Esta decente Si hay alguna forma de sacarlo Fácilmente Incluso nos podría servir Para farmenos Ya que ya tiene 10.000 Ya nada más se lo pasamos al vasallo Y listo O si se puede Limpiar campo Y atacar directamente con esta cosa Ya son 10.000 justos Para hacer todo el daño posible Está interesante Hay que esperar a ver Que es lo que hace La habilidad de Yuvel Para poder definir Si realmente se puede Utilizar fácilmente Porque si no sería Pues invocar a los 3 bestias sagradas Y luego invocar a este OE por fusión Pero bueno Luego de eso tenemos Mediado de junio Un nulisa legendario Exclusivo de evento Aparecerá en el portal Joy Wheeler De DSOD Y también la oportunidad De obtener La habilidad de Scapegoats Que nos dieron Creo que en marzo Según yo Para su segundo evento Entonces Se me hace raro Porque ya son Nada más Dos eventos O sea La primera vez que salió Y luego un segundo Donde le dieron La habilidad Y ya Ahora si al portal Y creo que es porque No es Un personaje Como tan querido De la película Los únicos personajes Queridos de la película Serían yo creo que Kaiba Yugi Y Diva Así que creo que son Los únicos que van a tener Por 3 sus eventos Antes de ser desbloqueados Así que vale Si siguen la misma idea Con Blair Blair sería desbloqueable Ya sea en julio O en agosto Pero yo supondría Que para Blair Si la dejarían Otro evento más Y luego ahora si Lleva para el portal Y lo dice Finales de junio Aster profesional Está aquí Gana duelos Para obtener La nueva carta UR Aparición Y la carta SR De contragolpe Vale De nuevo Aster profesional Vamos a ver Sus cartas nuevas Aparición Si un monstruo Héroe Que controles Es destruido Por batalla O por un efecto Convoca de modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Vision Hero Desde tu deck Luego Parte a la mitad Su ataque Y defensa Original De un monstruo Que controle Tu oponente Solamente puedes Activar Una aparición Una vez por turno Está decente Lo bueno es que Lo puedes usar En cualquier deck Héroe Siempre y cuando Tengas Algunos cuantos Vision Heroes Dentro del deck Y lo bueno es que Ahorita Los Vision Heroes Están usando Ya que son Lo mejor que tenemos En el momento Así que Pues estará bien Y la otra carta D counter Cuando un monstruo Héroe del destino Que controles Es seleccionado Para un ataque Destruye El monstruo atacante Está bien No selecciona La carta Eso quiere decir Que si hay un monstruo Que diga No puede ser seleccionado Por efectos de cartas No hay problema Esta la destruye Lo único malo Es que nada más Es para Héroes del destino Pero bueno Está bien Y lo mejor de todo Es que Pensé que era al revés Que la UR era este Y dije Eh no la veo como UR La veo más como SR Entonces está bien UR aparición Y SR de contragolpe Perfecto Luego seguimos Finales de junio Obtén Un nuevo duelista Obtén a cierto personaje De la película De El lado oscuro De las dimensiones Obtén objetos exclusivos Del evento Para desafiar El personaje del evento Y su frase es Nunca me he hecho Atrás Ante un desafío Vamos a luchar Aquí la verdad es que No podría decirles Quién es exactamente Digo Los únicos Que tienen ID Que hacen falta Son Aigami Y Thea Entonces Esta frase No creo que sea de Aigami Lo más probable Es que sea de Thea Pero Según yo Thea no dice esto De hecho Según yo El que dice esto Es Joy Incluso Si ponemos En Google Nunca me he hecho Atrás Ante un desafío Y Yu-Gi-Oh En la misma frase Lo que te parece Es que Joy Lo menciona una vez Creo que en el duelo Contra Esparro Así que Ya tenemos a Joy No es como Que nos vayan a dar Otra vez a Joy Lo más probable Es que si sea Thea Pero igual Recuerden también Tenemos Las imágenes De Tristan Y de Bakura Entonces podría ser Que sea Tristan El que nos vayan a dar Pero Como dije antes Ya tenemos El ID De Thea Y también Las habilidades De las magas Pensábamos Que era de Yugi Moto Pero ahora que ya está Yugi Moto Dentro del juego Y que no trae Estas habilidades Sino que trae otras Suponemos que Las habilidades de magas Son para Thea Así que Quien está más desarrollado Porque tiene ID Y habilidades Es Thea Y Tristan Nada más tiene imágenes Pero le hace falta Otras imágenes Para decirle que Si, ok Si puede venir Básicamente Nada más pusieron Las imágenes Para poderlos usar Dentro de un evento Pero no para que Pueda pelear Pero bueno Ya veremos Como va a pasar Donde el tiempo Así como Yugi Si le ponen La descripción A alguno de ellos Va a ser el más probable Lo único malo Es que para Thea Solamente harían falta Las imágenes Entonces eso sería Hasta que salga el evento Así que vale Habrá que esperar más tiempo Y luego también Tienen planeado Actualizar Los niveles máximos Para los personajes De 5DS Hasta el nivel 40 Justamente estaba hablando Con algunos suscriptores De que no nos gustaba De que estuvieran esperando A que el mundo De LOD se siga desarrollando Para que pudieran aumentar Los niveles Tanto de 5DS Como de Dark Side Dimensions Entonces dijimos ¿Por qué no lo hacen Nada más de un solo mundo? No importa que lo dejen Ahí abandonado A LOD un rato Pero que lo hagan Primero de uno Luego del otro Y así sucesivamente Si siempre tenemos Personajes a subir Entonces está perfecto Que lo hayan separado Ya nada más es 5DS Nivel 40 Y si se fijan Fue pues muy rápido Entonces inferimos Que luego va a ser Para los de Dark Side Dimensions También Hasta nivel 40 Y que va a ser Dentro de 2-3 meses Va Muy bien Y bueno Además de eso Habrá más eventos Campañas Y otras cartas Vale Eso es todo Por el mes de Junio Como dije No es tanto Pero por lo menos No están poniendo ya Al fin La carta de fusión De las bestias sagradas Ya están quitando De por medio El evento de Joy Y aparte también Un personaje Nuevo Desbloqueable Va Espero que se sea Atea Porque yo creo que Muchos van a querer Atea Y también Para que traiga Esas habilidades de magas Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Díganme Quien creen que vaya a ser Porque si hacen falta Algunos datos Y por la frase Pues quien sabe Quien podría ser Pero vale Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!